¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe y no llores Y ya ves perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que bien mejor Estoy ocupando tu cama Ay, chiquitita Cómo la quiero Y dice que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama No me voy a ir de tu casa No me voy a ir de tu casa Neto, neto Un re mayor, re mayor, re mayor Que parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Lo que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Niña, supérame Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Niña, supérame Niña, supérame Que no te arda Estar sin mí Me dieron ganas Hasta aventar el mío Niña, supérame Niña, supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda Estar sin mí Se acabó ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Ay, para que vean que es en vivo! ¡Ay! ¡Ay, chiquitito! Otra vez que rompemos Ya me desee de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez son los celos El culpable de que tú y yo Nos alejemos Otra vez a lo mismo Otra vez el tequila Ya quiere volverse mi amigo Ya me dueles en el pecho Si yo sufro tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío también le envía Saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor te hace falta Cuando me llames bien tomada A las tres de la mañana A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te acuerde En la cama Y eso es pa' que te acuerde Mamacita Ahí te voy chiquitita Batallosa Jajujitos Jajujitos Que el mío también le envía Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor no te hace falta Cuando me llames bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama No te quedas Tiempo Haciendo casting Para encontrar Alguien que me reemplace Porque te advierto Que nomás vas a decepcionarte Dos veces Con la misma suerte No ha corrido nadie Todos lo saben Nomás conmigo Te miraban Aquella sonrisa Por el de los que siguen de mí No mal van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca No es que te maldiga Solo que Te di amor Del bueno Y te lo di hasta Pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello De calidad ¿En qué cabeza Acabé Que de mí Te has de olvidar Si fuiste Hoy Y voy a ser siempre En tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo Se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que Te di amor Del bueno Del bueno Y te lo di hasta Pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello De calidad ¿En qué cabeza Acabé Que de mí Te has de olvidar Si fuiste Y soy Y voy a ser siempre En tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo Se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Arriba las tóxicas Cono mi copa cari Espero pa' que se canse Cuida Y puro grupo Firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te llamaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombres Sea pa' recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombres Sea pa' recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karim León Y grupo firme Ahí nomás A las cocas Y puro grupo firme Oiga Ay ama La mejor manera de decirte Quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte Todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y nomás con música Música romántica Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Corazón para dos Corazón para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esta Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Oiga Ayamba Uuuu Como duele Se fue la pantera Grupo recluta Con los firmes Campa Jálese viejones Jálese compañeros Así suena la indicada viejo Que suena bonito viejo Saludos Sería por miedo Aunque da la duda Aunque da la duda De lo que hicieron Y si contestó La rosita al fuego Rosario el nombre Del hombre que se fue Y de negro Como la pantera Que portaba en la cintura Siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosa la pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví Para platicarlo A los dos Empezó Tirando barrio Para los trompos Sobronco Ya era un cabrón Le sacó Varios hocicos Reventó De la escuela La última vez Se brincó Dijo No voy a hacerme rico Trabajando De ocho a cinco Se lo manda En aquel Bulimán Se salvó el Nissan Pues tiró a rematar Ahí vamos a cerrar Rosario Bajo Tirando Ser Bye Bye Para que no fueran a darle A su niña Aquellos cobardes Y porque Vieron este mundo Es caro Pero incluye Viaje grande Viejo Puro recluta Por la misma ruta Con los firmes Viejo Arriba Tijuana Y México La municipal Fue lluvia de balas Se fue la pantera Muy a la mala Hoy se encuentra En jardines De lo maya Rezan por él Rezan por él Y cuando creen que brindan Le pido perdón a la vida Si me fui Sin avisar Se fue la pantera Se fue la pantera Con los firmes De grupo recluta Se va Juro mío Sin mi AP Ahí nomás Tres Dos Uno Paleni Échele mi compa Edwin Puro grupo firme Viejo Y échele Me cero Usted también Viejo Tequila Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no Tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé Que te van a dar ganas De besar mi boca Una vez Una vez Más Pero por tu culpa Sabes Cuándo Va a pasar En tu perra Vida Vuelves a dormir Conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una De tu tipo Tú que encuentres Otro igual Eso sí Y vestar Canigo En tu perra vida Me dirijas La palabra Me caen en la punta Las personas Que son falsas No te pongas A llorar Déjate De payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es Que te vaya Así suena Mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo Firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo Oh no En tu perra Vuelves a dormir Conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una De tu tipo Tú que encuentres Otro igual Eso sí Va a estar Canijo En tu perra Vida Me dirijas La palabra Me caen En la punta Las personas Que son falsas No te pongas A llorar Déjate De payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es Que te vayas Y la suya viejo Pues tomes esta viejo Ahí le va Copa Isabel Copa El puro music Pida y pido El récord Arriba México Tómenla Mi viejo Si han escuchado Una canción Que dice Tú Tú Uy si se la sabe Esta noche la cantamos Con nuestros amigos Los Elegantes de Jerez Y ahí te va mi amor Y a vos palabras Arriba México Señores Las viejas De lo que espero Si estos ojos No te miran Yo me desespero Si mis manos No te tocan Siento que me muero Necesito dosis Diaria De tu dulce pelo Llena con tu miel A ver Sus estos labios Que te esperan Ansiosos De besos Si tan solo Te animabas A verte al espejo Entenderías Porque diablos Eres Universo Se la sabe Tú Solamente Tú No necesito De nadie Ni puedo Dejar De mirarte Tú Nadie Más Que tú Te conocí De la nada Yo muero Por ver Tu mirada Tú Nadie Como Tú Y arriba La mujer La música La música es para compartir No para competir familia Ahora que ya te animaste A ver tu rostro En el espejo Lleno de diamantes Solo pido Que todo esto Sea mejor Que antes Que tú me ames Como te amo Todos los Están Tú Solamente tú Esta noche Voy a verte Porque me muero Por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí De la nada Y hoy muero Por ver Tu mirada Tú Nadie como tú Quiero que sepas Edwin Estás Haciendo Realidad Un sueño Para eso Somos los amigos Miri Y Fuero Grupo Firme Arriba México Señores El grito Para los Elegantes ¡Gracias! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Solo para que te quede claro mi amor Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme el silencio que no te vayas Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos music Sabrosito, sabrosito Me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Y que alguien mejor está ocupando tu cama Gracias por ver el video 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 Un re mayor, re mayor ¿Qué parte no entiendes? ¿Cuándo te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro Hacerlo tú también? Tú no vuelves La N o la O Me borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya Se acabó Se acabó Se acabó Y ya Otra vez El tequila Vas a buscarme Vas a buscarme Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor Te hace falta Te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las 3 de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te acuerda Lo que yo te acuerda Jamás Y eso es pa' que te acuerdes mamacita Ahí te vas chiquitita batallosa ¡Jayujitos! 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 Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor no te hace falta Cuando me llames Cuando me llames Y en tu mar A las 3 de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te acuerda En la cama No pierdas tiempo Haciendo casting Para encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que no más vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben No más conmigo te miraban aquella sonrisa Por el de los que siguen de mi no más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Solo que Te di amor Del bueno Y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En que cabeza cabe Que de mi te has de olvidar Si fuis hoy Y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy Hoy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Que de mi te has de olvidar Que de mi te has de olvidar Que de mi te has de olvidar Si fuis hoy Y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que de mi te has de olvidar Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles En tu cuerpo se quedó Y en el más alto Ahí estoy yo Arriba las tóxicas Bueno mi copa cariño Espero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te llamaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Tu corazón Si le pasó hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates O hasta que me mates Una pesadilla Una pesadilla Tu dolor de nuelas Que cada que me nombre Sepa recordarme En mi mamá Y a mi mamá Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazóncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karen León y Grupo Firme Y nomás A las cocas Y puro Grupo Firme Oiga Ay ama Uuu Como duele La mejor manera De decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera De decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y nomás Con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Paso que me desgarra Paso que me desgarra Coración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Que puedo acariciar Que puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años Mi viejo Ánimo Edwin Déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Oiga Ay amor Se fue la pantera Grupo recluta Con los firmes campas Jálese viejones Jálese compañero Así suena la indicada viejo Que suena bonito viejo Saludiste compañero a mi Bien Sería por miedo Aunque da la duda De lo que hicieron Y si contestó Y si contestó La rosita al fuego Rosario el nombre Del hombre que se fue Y de negro como la pantera Que portaba en la cintura Siempre con él Era su fiel compañera Cachorroso la pantera Cachorroso la pantera Me tocó mirar el ojo Suerte que viví para platicarlo A los dos empezó Tirando barrio Para los trompos Fue bronco Ya era un cabrón Le sacó varios hocicos Reventó De la escuela La última vez Se brinco Dijo No voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco Se lo manda En aquel Boulevard Se salvó el Nissan Pues tiró a rematar Ahí vamos a cerrar Rosario Bajo Tirando Ser Para que no fueran a darle A su niña Aquellos cobardes Y porque vieron este mundo es caro Pero incluye la generante viejo Puro recluta Con la misma ruta Con los cirros viejos ¡Arriba Tijuana y México! ¡Muva! 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 En jardines de Lumaya Rezan por él Una madre y su mujer Una niña le llora El retrato del papi Sé que me escuchas Soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo Que le cargaban Vivió la vida A su modo así le gustó Un día antes de su muerte Feste con su cumpleaños Se dijo en el gran brindar Le pido Perdón a la vida ¡Vámonos muchachos! ¡Copare! ¡Ay, pa' que vean que ese es vivo! ¡Ay! ¡Ay, chiquitita! Otra vez Que rompemos Ya me sé de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez Son los celos El culpable de que tú y yo Nos alejemos Otra vez A lo mismo Otra vez El tequila Ya quiere volverse Mi amigo Ya me dueles En el pecho Si yo sufro Tú sufres El doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío También le envía Saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé Los besos Que yo a ti Te daba A ver Si es cierto Que mi amor Te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca Vas a superar Lo que yo te acuerda Jamás Y eso es pa' que te acuerdes Mamacita Ahí te voy Chiquitita Batallosa Jajujitos Dile a tu orgullo Que el mío También le envía También le envía Saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Que te dé Los besos Que yo a ti Te daba A ver Si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Siento mara A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca Vas a superar Lo que yo te acuerda En la cama Tengo de nuevo Yo te dan Coé 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 ¡Salió!